A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la noxerga Sabemos que eso no nos va a separar Es de un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido desde mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira No vendrías en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más, algo que no mata ni envenena Porque somos algo más, algo que no mata ni envenena Y que lo nuestro crezca cada día más 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 Vemos que eso no nos va a separar Es que hay que un beso cada noche Que tus manos pegan un buen Que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más